Bienvenidos nuevamente a este segmento en el cual siempre estamos pendientes de ustedes y que por favor no olvide que cada una de nuestras consultorías, mentorías, coach, training o más bien asesorías como nosotros pues legalmente estamos constituidos como PH, asesoría empresarial y educativa, pues realmente hay temas muy importantes de los cuales nosotros siempre compartimos con ustedes y que realmente nos llena muchísimo de emoción que algunos de los consejos que nosotros proporcionemos o brindamos los tomen en sus negocios, en sus empresas o en sus proyectos personales ya que es bien, 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 mucho, mucho y muy bien visto que la mejora continua de las empresas sean pues cada vez más apegadas a la realidad de lo que el cliente espera. Porque a veces, miren, se dan las situaciones de que hablamos mucho o exageramos con querer darle al cliente algo que realmente el cliente no necesita. Es decir, el valor de tu empresa o de su negocio debe de ser diferente. Yo siempre he dicho que cada quien tiene su propio estilo, su propia marca, es decir, su propio nombre. No, pero mire, yo me llamo María, ella también se llama María, sí, pero el segundo apellido puede ser diferente o inclusive el nombre, el otro nombre diferente o probablemente las fechas de nacimiento diferentes o probablemente María tiene una característica que la otra María no tiene. Entonces, ese es el valor diferencial. Es como decir el elemento que genera el valor agregado. Entonces, muy probablemente nos topamos a veces con que, pero es que hay otra competencia, hay un nuevo negocio y me concentro más y no sé si a usted o si a vos te pasa, pero te concentras más o se concentra más en ver lo que está vendiendo la competencia y no en lo que yo realmente le quiero aportar a mi cliente. Es decir, yo a mi cliente le tengo que resolver una necesidad, un problema que él tiene, yo se lo voy a resolver. ¿Cómo? Con la venta de mi producto o de mi servicio. Entonces, ya una vez identificado lo que realmente usted o vos vendés, es más fácil. Entonces, no te vas a tener que estar preocupando por la competencia, sino que por tus clientes, en satisfacer esa demanda, cuando, repito, realmente vos o usted conoce o vos conoces lo que realmente ofrece su producto o su servicio. A veces también nos pasa que, puya, ¿no? Yo soy muy chiquito, voy a empezar desde, no sé, desde, no, no, me comienzo a desanimar, pero por eso es importante también y lo hemos dicho muchísimas veces. Estoy aquí y veo, mi nariz es algo grande, más allá de la nariz, ¿sí? ¿O realmente me voy a limitar a ver hasta mi nariz? Entonces, ¿qué es lo que realmente yo quiero? Ahí es donde se traza un objetivo. Y repito, el objetivo siempre de estar enfocado en el cliente con su valor diferencial del producto o del servicio que estás vendiendo, pero para encontrar ese valor diferencial, ese valor agregado, ese por qué los clientes te van a buscar, ahí el detalle. Tenés que conocerte bien y conocer bien lo que querés vender, saber vos, la técnica real de tu producto o de tu servicio. Es decir, yo le llamo la receta mágica. Pero es importante también que tengamos definidos cuáles van a ser realmente nuestros objetivos. Porque a veces se da que entra pisto para el negocio, y lo voy a hablar bien a los salvadoreños, entró una cora para tu negocio y no ocupás esa cora para tu negocio, para poderlo invertir o para poderle sacar provecho para tu negocio. Es uno que entró la cora para tu negocio y esa cora la agarrás para, ay, yo me quiero ir a comprar un bombón, para tus gustos personales o para tus deseos. Porque a veces confundimos en lo que deseamos con lo que necesitamos. Probablemente ya teníamos un bombón en la casa, pero queremos el que está allá afuera en la calle. Entonces esa cora que ahora gastaste te va a hacer falta mañana. ¿Por qué? Porque no tenés tu objetivo planteado. Así de simple y sencillo. ¿Por qué? Porque no querés satisfacer a tus clientes. Porque ya perdiste el sentido de cuál es tu valor diferencial del producto o del servicio. Y ese es el verdadero problema. Entonces lo que pasa es que venís y te disculpas con tus clientes. ¿Y qué pasa cuando le fallamos al cliente? Hay que disculparse. ¿Y cómo nos vamos a disculpar con el cliente? Bueno, yo aquí te tengo o le traigo algunas claves para poderse disculpar con ellos. Ahora bien, el problema verdadero, el problema real, radica en que hay situaciones incómodas que ni modo le fallamos al cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer si le fallamos al cliente? Por Dios, ¿qué? Bueno, aquí vamos y comenzamos. Hay que transmitir confianza. ¿Cómo? Mírelo a los ojos. No evada su mirada. Es algo que... Y sonríale, lógicamente, no lo va a ver enojado. Y dígale, lo sentimos. Estréchale la mano o el puñito y dígale, lo sentimos. Está aceptando que usted falló con su producto o con su servicio. Llegó tarde el paquete. Llegó tarde el pedido. No le agarró la reserva como debía. Le mandó en mal estado las cosas. Dígale, acepta el error y dígale, lo sentimos. Así, sencillo. Lo sentimos. Transmítale esa confianza. Para que el cliente diga, no, apoya así. Entonces, si me toman en serio, vea. No están jugando conmigo. Ok, perfecto. Igual. Tras decir lo sentimos, ¿sí? Ahora vamos a resolver, ¿sí? A resolver. ¿Cómo vamos a resolver esa situación? Es conveniente que tengamos una listita de aquellos problemas que son ocasionales. Por ejemplo, hay que ir... Mire, uno tiene que hacer un bien ojo analítico. Dicen como ojo de águila. Si usted ya vio que el problema es bien constante, tome nota y resuélvalo. No permita que se le acumulen muchos clientes con ese descontento. Mire, me pintó el pelo y me quedó así. No, mire, fíjese que me llegó tarde el producto y ya son tres veces que me llega tarde. Es decir, enfóquese en resolver. Fíjese que el producto se perdió, se perdió, se perdió, vea. Hay que buscar y resolverle, o lo va a volver a pagar usted el producto, ¿verdad? Entonces, esos detalles, enfocarse en resolver es algo bien importante. ¿Por qué? Porque el cliente se va a sentir que lo toman en cuenta. El cliente va a sentir que es importante y eso es lo más vital en su negocio. El cliente, porque si no, dígame, bolsas, ingresos, exactamente. Lo otro es que hay que ser auténticos. Hay que ser el sello de originalidad. Hay que tener ese sello que sea original. ¿Por qué? Porque usted tiene que demostrar que la disculpa, que la devolución, que la solución es muy propia y muy personalizada. Es decir, la regué, la regué, le mandé tarde, le quedó mal, le falló y la regó. La regó, la regó. Entonces, ¿qué va a hacer en ese sentido? Bueno, la autenticidad es nuestro sello, nuestra marca. Lo sentimos, nos equivocamos, en este momento resolvemos y le vamos a entregar el producto con... Ahí aplica usted su técnica de marketing en las cuales pueden ser descuentos, pueden ser promocionales, estadías, puede ser en alianza con otra empresa. Es decir, ahí se le puede ocurrir a usted todas las estrategias de marketing. No, no para comprar al cliente. Es para la originalidad de la disculpa que usted le va a dar al cliente. Ojo con eso. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Lo otro es que usted o vos debe de tomar decisiones. ¿Cuáles decisiones? Que permitan anticiparse a la queja o reclamo de cualquier cliente que pueda llegar a ser complicado. Entonces, usted sabe qué vende, qué producto y qué servicio tiene. Es decir, vos en un momento determinado sabes si la regaste o no la regaste con el cliente. Entonces, si sabes que la has regado, no esperes que el cliente te reclame. Mejor adelantate. Como cuando dicen a los salvadoreños, ¿sí? Mató chucho a tiempo. Tal vez algunos lo han escuchado de ese término. Pero sí, mató chucho a tiempo. Entonces, de eso se trata. Se trata de que no le tenemos que quedar mal al cliente. Disculpe, fíjese que su pedido va a llegar tres días después de lo acordado. Y como le va a llegar tres días después de lo acordado, nosotros nos comprometemos a... ¿A qué? Ahí viene la originalidad también de la estrategia que van a utilizar al momento de tomar esas decisiones. Y desde luego, siempre explique y pida nuevamente las disculpas para que el cliente sienta que usted realmente... Realmente, realmente reconoció su error. Las disculpas es de humanos. Podemos equivocarnos, sí. Pero acuérdense que el cliente es lo primero. Acuérdate que sin clientes no hay dinero. No hay pistos. No hay ingresos. Entonces, tenés que tener mucho cuidado con eso. Es decir, esta forma de las disculpas es parte de todas sus estrategias o de todas tus estrategias que tienes que ocupar. Así es que esto ha sido una vez más. A veces, pues, PH tienes ocupaciones. Créanme que tratamos de equilibrar muchísimas actividades profesionales, asesorías, consultorías, clases, el trabajo, el emprender, el satisfacer también a nuestros clientes. Y créanme que es parte también de lo que hacemos. Nos complace muchísimo que ustedes valoren este trabajo. Y desde luego, que poquito a poquito, pues yo lo sé, vamos sumando. No es un canal que de repente yo voy a querer miles de likes porque de repente yo salí o miles de vistas quemándome el pelo. No, todavía no se me ha ocurrido hacer algo por el estilo porque realmente es otro tipo de enfoque. Nuestro enfoque es que ustedes conozcan, que ustedes aprendan con nosotros. Nuestro enfoque es de corazón, de corazón y con muchísimo sentimiento que ustedes realmente aprovechen todas estas asesorías, este conocimiento. Y que de vez en cuando, pues, cuando salimos con familia, que el segmento también de vagando, lo hacemos en conjunto. Somos una familia muy, muy unida y tratamos siempre de mostrar esa parte íntegra que nos une como PH. Así es que de verdad de corazón para ustedes, que son parte de nuestro equipo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Siempre continuamos dando lo mejor para ustedes. Esperamos siempre dar sorpresas para que, pues, en un momento determinado. Igual si ustedes, yo siempre les digo, si quieren un tema en especial o algo en específico, no duden, pues, en decirnos. Miren, queremos, por favor, que un tema se enfoque en tal cuestión. Con todo gusto nosotros lo hacemos y, de igual manera, una asesoría, cualquier asesoría que ustedes necesiten como empresa, pueden contactarnos. Ya sea el 7740-0540 o 7602-1864 o a nuestro correo electrónico PH.AsesoríaEmpresarial.gmail.com Y cualquiera de nuestras redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y, desde luego, este canal de YouTube, en el cual, pues, compartimos también con ustedes. Así es que interactúen, compartan, disfruten. Si tienen algún chair o amigo o cualquier parte del mundo, igual se lo mandan, no hay ningún problema. Les va a servir, esta información es global. Así es que no nos limitamos solamente a una parte fronteriza, sino que es a nivel mundial. Así es que, bueno, me despido y me emocioné, pues, porque vuelvo nuevamente con esa parte de las asesorías. Y, desde luego, pues, también tenemos al Chiquitín, al PH Jr., a Santiago con sus aventuras. Es un niño muy, muy... Le encanta lograr retos. Tiene muchos objetivos en su vida, a pesar de su corta edad. Realmente es un niño que tiene ciertas capacidades y habilidades. Tiene su carácter también, porque a veces le digo, hijo, hagamos un video y él dice, no, ahorita no quiero. Bueno, respetamos también su espacio y su tiempo, pero apóyenlo, apóyenlo. Lo hemos incluido acá porque realmente, pues, él quiere formar parte con otros niños. Bueno, enséñenselo a sus hijos, les va a encantar, yo lo sé. Así es que, igual, si quieren un video con él o quieren que le dedique un video, no duden en contactarnos a nosotros, a sus padres, para poder autorizar desde luego. Y, por favor, suscríbanse, lo comparten y nos vemos en un próximo segmento. Los queremos mucho, equipo. Y, bueno, saludos. Y, bueno, saludos.